En lo que se califica como un intento de hurto de la periodista Luzari Ines, directora de noticias Yariguíes fue víctima de un taxista que la transportaba. Muy preocupados, de verdad nos sentimos el día de hoy desde la casa Yariguíes con la situación presentada con nuestra directora de noticias Yariguíes. En la tarde de hoy, a eso de las 4.50, cuando ella ya se dirigía a su casa luego de cumplir su jornada laboral, decide tomar un taxi en el sector comercial frente a las instalaciones de la emisora, y tan pronto se monta el vehículo, el taxista se voltea en su vehículo y le rocea algo con un spray que aparentemente era alcohol. Todo indica que el sujeto lastimó a la comunicadora social con el líquido que le arrojó a su rostro. Logra bajarse y una pareja de esposos que estaban ahí la auxilian, nos llaman a nosotros a la empresa e inmediatamente llegamos al lugar que era ahí más adelante, poco más de unos 200 metros y pues auxiliamos a nuestra directora de noticias, quien fue trasladada a un centro asistencial para hacer valoración porque aparentemente la sustancia es escopolamina. Entonces, preocupados por esta situación. Las autoridades adelantan las investigaciones respectivas que incluye la revisión de todas las cámaras de seguridad del sector comercial donde se produjo el hecho criminal. Gracias. 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 Gracias.